La construcción de los pozos y la entrega de 20 bombas de agua de 12 caballos cada una fueron financiadas por el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular a través del Sistema de Integración Comunal y ejecutadas por el Poder Popular Organizado. Esta iniciativa contó con una inversión de 529.599 bolívares con 97 céntimos para garantizar el acceso al agua potable en la zona rural. Además, se realizó el embellecimiento de la Escuela de Educación Primaria Bolivariana Indígena Paula Ruiz con el trabajo realizado por las Brigadas Comunitarias Militares de Educación. El gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, destacó la importancia de dar servicios públicos de calidad a las comunidades rurales y resaltó que la Revolución Bolivariana ha llevado agua potable a estas zonas productivas beneficiando a las familias. Asimismo, enfatizó en la importancia de resistir y avanzar frente a quienes intentan destruir la revolución y promover la violencia. Las familias de la comunidad El Coporo expresaron su satisfacción por el servicio de agua del cual carecían y destacaron el esfuerzo del gobierno bolivariano por embellecer la Escuela de Educación Primaria Bolivariana Indígena Paula Ruiz para los niños y niñas indígenas que se educan en ella. Desde el estado Apure, Eva Camila Salazar, La Noticia.